El sistema endocrino del cuerpo humano se encarga de la producción de unas sustancias conocidas como hormonas, que tienen a su cargo el control de muchos procesos de gran importancia para la vida, como el metabolismo, el crecimiento, el desarrollo, la respiración, las funciones reproductivas y sexuales, el sueño o el estado de ánimo. Este sistema consiste en un conjunto de glándulas distribuidas en distintas zonas del cuerpo, cuya función es esencial para el mantenimiento de la homeostasis corporal, es decir, para el mantenimiento de las condiciones internas necesarias para la vida. Las glándulas del sistema endocrino elaboran unas sustancias conocidas como hormonas. Las hormonas son unos compuestos químicos mensajeros que se encargan de regular las funciones de los tejidos y que son vertidas hacia el torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas. Se conocen como glándulas endocrinas porque su función es producir sustancias y secretarlas hacia el interior de nuestro cuerpo y no hacia el exterior, trabajo realizado por las glándulas exocrinas. Por lo tanto, el sistema endocrino, a través de las hormonas producidas por las glándulas que lo componen, da órdenes precisas para el funcionamiento de prácticamente todos los tejidos, órganos y células de nuestro cuerpo. Su mal funcionamiento puede tener implicaciones desagradables para nuestra salud, estado de ánimo, desarrollo y capacidad de tener hijos, entre otras cosas. Funciones del sistema endocrino El sistema endocrino ejerce gran diversidad de funciones en nuestro cuerpo. Se encarga de sintetizar las hormonas que controlan nuestro estado de ánimo, pero también nuestro desarrollo y crecimiento, nuestro metabolismo, nuestra reproducción y la función general de nuestros órganos. Cada glándula del sistema controla las hormonas que produce y las condiciones en las que son liberadas hacia el torrente sanguíneo de nuestro cuerpo, donde viajan para llegar al órgano sobre el cual ejercerán sus funciones. El sistema endocrino participa en la regulación de nuestras tasas metabólicas, de nuestro ritmo cardíaco, de nuestra capacidad de producción de orina, etc. Las hormonas producidas por este sistema nos ayudan a adquirir la energía necesaria durante el entrenamiento o un esfuerzo físico. O el reposo del que precisamos para descansar durante la noche después de la jornada diurna. Partes del sistema endocrino El sistema endocrino está compuesto por las glándulas endocrinas. Muchas de estas glándulas están representadas por órganos que también pertenecen a otros sistemas corporales, por lo que algunos nombres nos parecerán familiares por otras funciones. Las principales glándulas endocrinas de nuestro cuerpo son. El hipotálamo Este órgano representa la conexión entre nuestro sistema endocrino y nuestro sistema nervioso, y se encarga de darle instrucciones precisas a otra glándula endocrina, la glándula pituitaria. Su trabajo consiste en secretar hormonas liberadoras e inhibidoras, las cuales ejercen sus funciones sobre la glándula pituitaria, indicándole que sintetice más hormonas o que detenga su secreción. La glándula pituitaria La glándula pituitaria o hipófisis es, quizá, la glándula más importante de nuestro sistema endocrino, ya que ejerce sus funciones controlada por el sistema nervioso a través del hipotálamo, diciéndole qué hacer, cómo y cuándo a las demás glándulas del sistema. Se encarga de producir las hormonas tróficas, las cuales promueven el crecimiento y el desarrollo de los órganos del cuerpo, así como la capacidad de secreción hormonal de las otras glándulas. Sintetiza, entre otras, hormona de crecimiento, oxitocina, hormona antidiurética, que promueve la vasoconstricción y la retención de líquido, prolactina, que ayuda a las mujeres a producir leche para amamantar a sus bebés, y hormona luteinizante, que controla otras hormonas sexuales en los hombres y las mujeres. La glándula pineal Esta se encarga de la elaboración de la melatonina, una hormona especializada en la regulación de las funciones del hipotálamo y la glándula pituitaria, afectando la secreción de las hormonas gonadotrópicas. La melatonina es una de las hormonas que participan en la preparación de nuestro cuerpo para el sueño. La glándula tiroides Las hormonas que produce regulan la función de casi todos los órganos, y entre estas destacan las hormonas tiroideas, tiroxina, triyodotironina y calcitonina, que estimulan el crecimiento, el desarrollo, la respiración celular, las dos primeras, y regulan los niveles de iones de calcio en la sangre, la última. Las glándulas paratiroides Son pequeñas glándulas que se ubican detrás de la glándula tiroides y que sintetizan la hormona paratiroidea, que ejerce sus funciones en los huesos, riñones e intestino delgado, controlando los niveles de calcio y fósforo. El timo Es una glándula muy importante, pues produce la hormona timopoyetina, la cual actúa sobre los nódulos linfáticos, estimulando la producción de linfocitos T, que son las células que nos defienden de agentes infecciosos. Son parte de nuestro sistema inmune. Las glándulas adrenales o suprarrenales Son las glándulas que se encuentran justo por encima de nuestros riñones. Tienen una estructura compuesta por una corteza que recubre su médula, y cada región se encarga de la síntesis de una hormona. Las principales hormonas producidas por estas glándulas son la adrenalina o epinefrina y un grupo de hormonas conocidas como glucocorticoides, que regulan el metabolismo y la función sexual. El páncreas Este órgano no solo participa en la secreción de enzimas digestivas, sino también en la producción de hormonas como la insulina y el glucagón, que se encargan de regular la cantidad de azúcar que está en nuestra sangre y que entra a nuestras células, así como la formación de hidrólisis de las grasas y el glucógeno. Los ovarios producen estradiol y progesterona, que actúan directamente en el aparato reproductivo femenino y en las glándulas mamarias. Controla los ciclos menstruales y la aparición de los caracteres sexuales secundarios en las mujeres. Los testículos en los hombres Los testículos elaboran la hormona testosterona, encargada de la regulación de la próstata, de las vesículas seminales y otros órganos, donde media el desarrollo de las características sexuales secundarias. El tejido adiposo El tejido de nuestro cuerpo que se compone de células, los adipositos, capaces de acumular lípidos y grasas en su citosol. Produce la hormona leptina, cuyo órgano blanco es el hipotálamo, donde su principal acción es la supresión o disminución del apetito. El corazón Produce la hormona natriurética atrial, cuyos órganos blancos son los riñones, donde regula la excreción de iones de sodio con la orina. El intestino delgado En este órgano se produce secretina y colesistoquinina, que actúan sobre el estómago, el hígado y el páncreas, inhibiendo la motilidad gástrica y estimulando la secreción de la bilis y los jugos pancreáticos para la digestión. Los riñones Se encargan de elaborar eritropoyetina, una hormona que actúa sobre la médula ósea, estimulando la producción de células sanguíneas. El hígado Produce somatomedinas, una hormona que tienen acción en el cartílago, estimulando la división celular y el crecimiento. La piel Se encarga de la síntesis de 1,25-dihidroxivitamina D3, que actúa sobre el intestino delgado, estimulando la absorción de iones de calcio. El estómago Produce gastrina, una hormona que actúa en el mismo órgano, promoviendo la secreción de ácido gástrico. Hormonas del sistema endocrino Las hormonas son las moléculas, los mensajeros químicos, producidas y secretadas al torrente sanguíneo por las glándulas endocrinas. La sangre transporta las hormonas hasta las células u órganos blancos, cuyas funciones deben regular, los cuales contienen receptores hormonales específicos que las reconocen, los que les permite responder a estas. De acuerdo con sus características químicas, las hormonas se pueden clasificar como esteroides, aminas, polipéptidos y glicoproteínas, cuyas interacciones pueden ser sinérgicas, permisivas o antagonistas. Cuando decimos que dos o más hormonas tienen acciones sinérgicas, nos referimos a que su acción conjunta produce un efecto superior, adictivo o complementario que el que podría producir cada una por separado. En otras palabras, trabajan ambas para el mismo fin. Por el contrario, las hormonas con acciones antagonistas son aquellas cuyos efectos son completamente opuestos. Es decir, que su acción mutua no produce un efecto superior, sino más bien menor que el que cada una podría producir por separado. Y, finalmente, una relación de permisividad entre dos o más hormonas tiene que ver con el hecho de que una de las hormonas no puede actuar sin la presencia de la otra, o que con el hecho de que una de las hormonas requiera del efecto potenciador de la otra. Aminas Las hormonas con estructura química tipo amina derivan de los aminoácidos tirosina y triptófano. Estas son las producidas por la médula adrenal, la glándula tiroides y las glándulas pineales. Polipéptidos y proteínas Las hormonas polipeptídicas son péptidos de no más de 100 residuos aminoacídicos, mientras que las hormonas proteicas tienen más de 100 residuos. Ejemplos de ambos tipos de hormonas son la hormona antidiurética y la hormona del crecimiento, respectivamente. Glicoproteínas Las hormonas con estructura glicoproteica son hormonas formadas por polipéptidos largos, con más de 100 residuos aminoacídicos, y que a su vez se asocian con grupos de carbohidratos, como los azúcares. Ejemplo de estas son la hormona estimuladora de folículos, FSH, y la hormona luteinizante, LH. Esteroides Las hormonas esteroideas son lípidos derivados del colesterol y a este grupo pertenecen hormonas como la testosterona, el estradiol, el cortisol y la progesterona. Este tipo de hormona solo es elaborado y liberado por dos tejidos, la corteza de las glándulas adrenales y las gónadas. Enfermedades del sistema endocrino El sistema endocrino está implicado en un sinnúmero de patologías o desórdenes, lo que es evidente si consideramos su extensión e importancia para el funcionamiento de todos nuestros órganos corporales. Entre algunos de estos desórdenes podemos mencionar la acromegalia. Es una patología relacionada con un exceso de producción de hormona del crecimiento por la glándula pituitaria, que provoca un crecimiento excesivo de los huesos, principalmente los de las manos, los pies y el rostro. La insuficiencia adrenal Está caracterizada por el déficit de producción hormonal por parte de las glándulas suprarrenales. Sus síntomas característicos, además del manejo inadecuado del estrés, consisten en fatiga, anorexia, debilidad, dolor muscular y articular, entre otros. La enfermedad de Cushing Tiene que ver con la producción excesiva de cortisol. Provoca un aumento de peso, una mayor propensión a tener moretones en la piel, debilidad muscular y ósea, etc. El hipertiroidismo e hipotiroidismo Son dos condiciones relacionadas con la glándula tiroides donde su función se ve alterada hacia una producción excesiva o deficiente de las hormonas tiroideas. El hipertiroidismo se caracteriza por una conducta nerviosa excesiva, la pérdida de peso y problemas para dormir. Entre tanto, el hipotiroidismo provoca cansancio excesivo, aumento de peso y dolor articular, entre otros síntomas. El síndrome de ovario poliquístico Se caracteriza por un desbalance en las hormonas sexuales relacionadas con la evolución y que se refleja, a menudo, en un ciclo menstrual irregular en la aparición de acné y de vello facial en las mujeres.